La polémica entre Friedrich Liszt, que es un alemán, un pensador alemán, posterior a Adam Smith, medio siglo posterior, pero fíjense lo que dice Liszt, es muy interesante, aparte también muy bien escrito, dice, para cualquier nación que por medio de medidas protectoras y restricciones a la navegación, como Inglaterra, las actas de navegación, haya elevado su poder industrial y su capacidad de transporte marítimo hasta tal grado de desarrollo que ninguna otra nación pueda sostener una libre competencia, nada será más sabio, dice, que eliminar esa escalera, o sea, la protección por la que subió, y predicar a los demás, a las otras naciones, que el proteccionismo es malo y que el librecambismo es bueno. No sé si me explico el razonamiento de Liszt. Dice, claro, Inglaterra ahora es librecambista porque primero fue proteccionista, y no quiere que las demás naciones sean proteccionistas porque eso les haría desarrollarse industrialmente. Bueno, no sé si se entiende la polémica, porque esto está en claro contraste con Adam Smith que habla de crítica, incluso el término mercantilismo, no sé si se le atribuye a Adam Smith, que la política proteccionista europea provocó guerras, bueno, esto no digo quién de los dos tenga razón, pero les pongo el debate, porque de eso se trata un curso universitario. Un debate simplificado, porque no hay tampoco, no son coetaños. Adam Smith es anterior a Liszt, pero digamos por ponerlo en términos simplistas. Por lo cual, ustedes observen que Gran Bretaña tiene, se produce este fenómeno, primero llega a su pico de desarrollo y el estancamiento frente al desarrollo de las demás potencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!